Muy buenas amigos suscriptores de YouTube. En el día de hoy os voy a enseñar cómo podéis factorizar polinomios mediante el método de las raíces evidentes. El método de las raíces evidentes es un método alternativo para calcular raíces del polinomio de una manera sencilla. ¿Qué tenéis que hacer? Bueno, lo que tenéis que hacer es simplemente identificar pues esta serie de condiciones y si se cumple alguna de estas condiciones pues automáticamente vais a saber cuál es al menos una de las raíces de este polinomio. Es muy sencillo y vamos a poner una serie de ejemplos para que lo veáis más claro. Así pues vamos a empezar. Bien, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo como puede ser pues por ejemplo x3 menos 6x2 menos 2x es igual a 0. Bueno, ¿qué podemos ver aquí? Bueno, como teníamos en las reglas nos dice que si no hay término independiente una de las raíces es automáticamente 0. Vamos a ver por qué. Como vemos aquí no existe el término independiente porque debería estar aquí pero no está. ¿Qué significa? Pues que una de las raíces evidentes es 0. ¿Por qué? Porque si sustituimos la x por 0 todos estos términos os van a dar 0 y por lo tanto obviamente esto va a ser 0. Otra manera de verlo es que al no haber término independiente podéis sacar factor común y os va a quedar de la siguiente manera. x por x elevado al cuadrado menos 6x menos 2 y todo esto es igual a 0. Con lo cual o esto es 0 o esto es 0. ¿Vale? Pero ya tenéis una de las soluciones que sería x igual a 0. Por lo tanto una de las raíces evidentes pues es x igual a 0. Y esta va a ser la factorización final de este polinomio porque la ecuación de segundo grado no tiene soluciones naturales. Así que lo vamos a dejar expresado de esta manera. Bien, ahora vamos a hacer otro ejemplo un poquito más complicado. 2x a la cuarta más x cubo menos 8x cuadrado menos x más 6 es igual a 0. Vamos a factorizar esto utilizando en la mayor medida posible las raíces evidentes. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, como vemos aquí sí que existe el término independiente por lo tanto 0 no es una raíz evidente. Vamos a ver si la suma de los coeficientes nos da 0 o si la suma de los coeficientes salteados nos da lo mismo. En este caso la suma de los coeficientes la expresaríamos de la siguiente manera. El coeficiente de x a la cuarta es 2, el coeficiente de x al cubo es 1, el coeficiente de x al cuadrado es 8, el coeficiente de x es 1 y el término independiente es 6. Vamos a sumar esto y vamos a ver si nos da 0. Efectivamente si sumamos 2 y 1 son 3, menos 8 son menos 5, menos 1 son menos 6, más 6 es igual a 0. Pero ya sabemos que una de las raíces evidentes será x igual a 1. Esta raíz evidente es como si nosotros hiciéramos Ruffini y hubiésemos probado con x igual a 1. ¿Qué pasa? Que si nosotros hacemos esto, ponemos aquí los coeficientes, bueno ahora estamos haciendo Ruffini y probáis con x igual a 1, pues os quedará, bajamos el 2, 2 por 1 es 2 y 1 es 3, por 1 es 3, menos 8 es menos 5, por 1 es menos 5, menos 1 es menos 6, por 1 es menos 6 y esto os da 0. Si os fijáis todos estos números es lo mismo que hemos ido calculando mientras nosotros hacíamos esta suma. Por lo tanto, realmente estáis haciendo lo mismo, pero es más fácil decirlo de esta manera porque así parece que es como más sencillo. Bien, ahora que ya tenéis esto, sabéis que una de las raíces es x igual a 1, pero vamos a analizar el polinomio que nos queda de resto para ver si podemos sacar otra de las raíces sin tener que probar con soluciones mediante Ruffini. Si os fijáis, aquí tenemos que 2 menos 5 son menos 3 y que 3 menos 6 también son menos 3. Como hemos visto por el método de las raíces evidentes, si la suma de los coeficientes salteados nos da lo mismo, otra de las soluciones es x igual a menos 1. Como es como si vosotros hubierais hecho Ruffini y hubierais puesto aquí un menos 1, no sé si lo estáis viendo, ahora sí, y hubierais probado esta solución, con lo cual os habría dado, bajamos el 2, 2 por menos 1 es menos 2, más 3 es 1, por menos 1 es menos 1, menos 5, menos 6, por menos 1 es 6, y aquí os da 0. Y aquí os quedaría el polinomio restante, que en este caso ya sería una ecuación de segundo grado, que sería 2x más x menos 6 es igual a 0, perdón porque esto es un cuadrado, y ya solo tenéis que resolver esta ecuación de segundo grado, hallar las raíces y expresarlo, pero no os olvidéis que aquí este coeficiente es 2, y vais a tener que expresarlo, x menos la raíz por x menos la raíz por 2, ya que este 2 es el coeficiente que acompaña a la x de mayor grado, ¿vale? No os olvidéis de esto porque es muy importante. Existe otro vídeo donde os he resuelto esta factorización mediante de Ruffini, y sí que os resuelvo esto. Os recomiendo que lo veáis y así os quedará todo mucho más claro. Así que nada, gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!